En este canal vamos a recordar hoy las transformaciones más impactantes que ha habido en el mundo de las telenovelas. ¿Me acompañas a descubrirlas? Ariadne Díaz en Llena de Amor. Tenía que ser una mujer con sobrepeso y tenía que estar muy distinta a como en la vida real está la hermosa Ariadne. Talía en María Mercedes. Su transformación de una billetera sí nos impactó en 1992. Roberto Blandón en Mi Adorable Maldición. Un hombre loco y desquiciado en esta historia. Carlos Jorvik. Carlos Jorvik se transformó para convertirse en Juan Gabriel a través de la serie Hasta que te conocí. César Débora también fue un indigente en la historia de la esposa virgen impactándonos con su caracterización. José José en La Fea Más Bella. Por supuesto también se transformó para dar vida al papá de Leticia Padilla Solís. Hablando de José José, actualmente Alejandro de la Madrid también realiza este personaje del Príncipe de la Canción y se tuvo que transformar. Mariana Garza fue una de las primeras feas en las telenovelas a través de alcanzar una estrella. Otro que fue feo y que así le decían Ulises el Feo fue el galán Gabriel Soto en Amigas y Rivales. Michelle Viet hizo un personaje similar al de Gabriel pero a través de la telenovela Soñadoras. Silvia Pasquel también cambió su dentadura para verse un poco desagradable en Amarte es mi pecado. Dana Paola en Atrévete a soñar se convirtió en un patito feo. María Orozco también se transformó a través de la historia de Yo Soy Betty La Fea. Mariana Levy en Amor Real lucía de verdad súper diferente y se casó finalmente con un hombre muy galán en la historia, Ernesto La Guardia. Rafael del Villar. Rafael del Villar sufrió también quemaduras a través de la telenovela Marimar y así es como se veía. En el refrito de Marimar Corazón Indomable, Manuel Andeta también se transformó de una forma impactante. Para convertirse en Pablo Escobar, Andrés Parra tuvo que subir de peso y se caracterizó así. Nora Salinas en Fuego en la Sangre. Tenía que verse como una intelectual o algo así querían aparentar. Kika Edgar porque el amor manda su transformación a través del personaje donde estaba enamorada de Fernando Colunga. Luis Manuel Ávila. Tomás Mora, el inolvidable personaje de La Fea Más Bella. Talía en María la del barrio. Ahora se transformaba para ser una pepenadora. Luz Ramos como Jenny Rivera. Ella tuvo que subir más de 20 kilos para darle vida a la diva de la banda. Angélica Vale en La Fea Más Bella. Y es que Angélica Vale se transformó por completo para darle vida a Leticia Padilla Solís, pero no fue su única transformación ya que también luego la veríamos como Aurora dentro de la misma historia. Natalia Stranger en Mi Gorda Bella, por supuesto, en la original. Así es como se transformó. Talía se transformó en tres de sus telenovelas. Y también nos falta mencionar, por supuesto, lo que hizo en Marimar. Sonia Franco en Yo no creo en los hombres. Tuvo que subir varios kilos para darle vida a un intenso personaje. Victoria Rufo también se convirtió en otra mujer a través de la historia de 1995, Pobre Niña Rica. Ana Brenda Contreras, al igual que Talía en Marimar, se transformó en Corazón Indomable. Vanessa Acosta en El Amor no es como lo pintan, también trató de emular a Yo soy Betty la Fea. Angélica María, por supuesto, se transformó a través de la Fea Más Bella. Tearé Eskanda hizo una villana bastante divertida en El Marte es mi pecado y su transformación física fue evidente. Polo Morín en Mi Corazón es tuyo. Algo parecido a lo que intentaban con Nora Salinas. Gabriela Roel como Lupita D'Alessio. Tuvo que ponerse una peluca para convertirse en la leona dormida. Jenny Rivera ha tenido varias series de su vida. Angélica Celaya en Telemundo se convirtió en la diva de la banda. Julián Román se transformó en Juan Gabriel en Hasta que te conocí. La verdad, una gran interpretación. Jamie Osorio fue Celia Cruz en la serie Celia. Y Tati Cantoral ahora se transforma como Silvia Pinal, aunque muchos la han criticado y aseguran se parece más a Charitín. Andrea Ortega fue Paquita la del barrio en la serie de Imagen Televisión. Y la transformación de Maite Perroni en Antes Muerta que Lichita. 40 impactantes transformaciones para telenovelas. ¿Qué tal? ¿Cuál de esas transformaciones te impactó? Bueno, a lo mejor también te va a impactar los mensajes que me mandaste a través de Instagram y que voy a leer a continuación. La verdad es que me has dicho de todo. Bueno, vamos con Juli Rodríguez que me dice, hola Alejandro, ¿cómo me gustaría saber si ya iniciaron las grabaciones del Señor de los Cielos y si Fernanda Castillo va a seguir en la telenovela? Ya iniciaron grabaciones de la sexta temporada y Fernanda Castillo murió en la quinta temporada. Te mando un abrazo y gracias por mandarme este mensaje. Aquí me escribe también MKGLVN. Ok, hola buenas noches. ¿Sabes la razón por la que recortas las novelas? Como tres veces sana y me declaro culpable. Estaban buenas. Haz un video de elenco de qué fue de Ángeles Blancos, Tres Mujeres y bueno, otras sugerencias. Bueno, en el caso específico de me declaro culpable, la verdad es que esta telenovela se recortó porque hubo un problema entre Rocio Campo y Angeli Nesma. Las dos se pelearon y esto llevó a que se recordaran capítulos y también la producción de Angeli Nesma de tres veces sana se recortó. Al parecer no les estaba gustando el resultado y decidieron quitarle capítulos. Vámonos con otro de sus mensajes que me mandaron. Carlos Alberto dice, mis más grandes respetos, tú si eres confiable y objetivo, siempre sigue así, siempre en ese camino. Gracias, te mando un abrazo y gracias por tu concepto que tienes de mí. Y Sinjapat. Hola Alejandro, me encantan tus videos. Me gustaría mucho que hicieras un video comentando qué telenovelas colombianas tienen su refrito. Y también me gustaría que comentes acerca de las novelas indias. En Perú ya van pasándose tres y les va muy bien de rating. Gracias, un abrazo desde Perú. Un abrazo hasta aquí el país maravilloso donde muchos nos siguen. Y bueno, por supuesto, vamos a tomar en cuenta todas tus sugerencias. Por supuesto que sí. Ahora, Marcos Iván Ramos me dice, buenas tardes Alejandro, ¿qué telenovela empezará después de Hijas de la Luna? Última pregunta, ¿cuándo empezará Ringo? Buenas tardes, ¿cuándo se estrenará la nueva temporada de Vecinos? Ok, nueva temporada de Vecinos yo lo veo muy complicado porque ya hay actores que están en Televisión Azteca, como Darío Ripoll y como César Bono. Ahora, lo que me comentas de Hijas de la Luna, según lo que yo tengo entendido, entonces será la telenovela de Like, que primero se va a ver por plataformas digitales y luego llegará Televisión Abierta. Y Ringo, pues bueno, ya empezaron grabaciones. Yo supongo que un poco después del Mundial estará al aire. Vale. Ok, aquí dice Erdman. Hola Alejandro, por no darle el protagónico a Dana García, no hubo Nina. ¿Sabes cuándo regresa a un nuevo proyecto? Es una gran actriz. Felicidades por tus comentarios. Gracias. Efectivamente, yo creo que Dana García era la perfecta, es una muy buena actriz y no tendríamos a una Nina tan sobreactuada como Cintia Rodríguez. Ok. Aquí los mensajes que me mandaste. Gracias por escribirme a través de Instagram. Te mando un fuerte abrazo y un beso enorme y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!